Buenas noches amigos y amigas de Darío Medios. Les saluda Nidia Monterrey. Contenta de poder llevarles un programa más hasta sus hogares, oficinas, centros de trabajo o incluso algunas personas nos escuchan cuando van manejando por la carretera. A todos ustedes, gracias por vernos y escucharnos. Nuestra invitación es muy conocida por ustedes, los fieles a nuestro medio. Nació en Potosí Rivas y es orgullosa de ser nicaragüense. Otra de las cosas que la llena de mucho orgullo es ser periodista. Carrera en la que se ha desempeñado con mucha pasión por más de 10 años. En la que ha colaborado con medios como 100% Noticias, Tica Visión en Costa Rica y actualmente en Darío Medios. Con una voz y estilo inconfundible, aquí estamos con Iris Castillo. Bienvenida Iris. Siempre sos vos quien hace las entrevistas. ¿Cómo te sentís hoy de ser la entrevistada? Muchísimas gracias Nidia y a todo el equipo. Pues se siente extraño porque estás siempre con la expectativa, que me van a preguntar y generalmente uno es el que hace las preguntas y está pensando en voy a preguntar esto y ojalá me responda lo que yo quiero. Pero bueno, sí se siente totalmente diferente y agradecida con ustedes, ¿verdad? Por tomarme en cuenta en este segmento también que tiene como objetivo destacar un poco, no solamente los profesionales nicaragüenses, que ahora la mayoría estamos en el exilio tratando de reinventarnos frente a una represión sin precedentes, sino también el talento nicaragüenses, como son nuestros maravillosos artistas. No, claro que sí. La verdad es que hace rato queríamos porque vos sos el orgullo también de nuestro medio. Sos a quien las personas ven todos los días en las noticias. Sos quien les lleva esa esa información. Entonces, qué bonito también que te puedan conocer a vos más de cerca, que sepan cómo es Iris. Y yo he tenido la oportunidad de venirte conociendo más de cerca, ya que trabajamos juntas. Y sos una persona súper enérgica, dinámica y también directa. Así es que me gustaría empezar preguntándote ¿a quién sacaste, a quién sentís que sacaste esa personalidad tan explosiva? ¿Es más de mamá o es más de papá? Fíjate que es muy interesante tu pregunta, porque yo creo que es más de papá. Quienes conocen, quienes nos conocen en Riva, ¿verdad? Saben de que mi papá es una persona que tiene un carácter muy directo, un hombre muy trabajador, un hombre emprendedor, un hombre que supo salir, como dicen, de la pobreza, emprender y un hombre que además de ello también incursionó en la política por situaciones humanitarias. Y una vez que vio que la política era corrupta, de que si seguía por ese rumbo iba a terminar salpicado, decidió apartarse, ejecutó el plan humanitario que tenía como objetivo a hacer y se retiró, se retiró como lo grande. Digo que se retiró como lo grande porque mi papá llegó a ser el mejor alcalde en el periodo 98, 1998, 2002, todavía cuando estaba el caudillo de Arnoldo Alemán en el poder, llegó a ser el mejor alcalde a nivel de país, ¿verdad? Mi papá fue el mejor alcalde que tuvo Nicaragua en su momento en Potosí, exactamente de Potosí. Entonces eso me llena de orgullo porque ser el mejor alcalde de un país lleno de corrupción, de políticos que realmente no han heredado sangre, dolor, impunidad, pobreza, exilio, violencia, es digno de admirar que existan, aunque sean pocos, pocos, pero políticos que en su momento quisieron hacer las cosas buenas, en el caso mi papá la hizo, es un alcalde que quedó impregnado en el pueblo de Potosí, yo creo que todo el mundo hubiese querido que se reeligiera una y otra y otra y otra vez, pero bueno, mi papá es muy legal, ejecutó sus cuatro años como alcalde, se retiró y dejó muy buena obra. Así que te puedo decir y contestar de que sí, creo que el carácter directo, como decís, se lo saqué a él. Mi mamá es una mujer más pasiva, es una licenciada en español, muy pero muy esforzada, muy estudiosa. Mi mamá llegaron, los años le llegaron y siempre se sigue actualizando, le gusta aprender, le gusta leer. La tecnología siempre trata de estar detrás de la tecnología, pero sí el que tiene el carácter fuerte, decisivo, es mi papá. Yo creo que a él se agradece. Qué interesante, me parece muy curioso escucharte, porque al conocer que tu papá estuvo desenvuelto en este mundo de la política y saber que también tus inicios como periodista fueron cubriendo noticias del Poder Judicial y dándole seguimiento también a muchos temas políticos y luego también entender la parte de tu mamá que le gusta todo esto de la lingüística y demás. Hacen como un buen match entre papá y mamá para crear lo que sos vos, lo que sos y cómo te desenvolves ahora en este medio que es tan difícil posicionarse y aún más seguirlo haciendo estando exiliada. Pero bueno, vamos a llegar ahí. Para no adelantarme, me gustaría preguntarte cuántos hermanos son ustedes en tu familia. Mira, sabes que venimos de familias en Nicaragua donde los hombres o los papás siempre tienen hijos por ahí, por allá, ¿verdad? Mi papá y mi mamá no están juntos, pero te puedo decir que tengo dos hermanos por parte de mi mamá. Somos tres conmigo, pero por parte de mi papá tengo varios hermanos. Te lo agradezco porque en realidad puedo decir, más adelante mi hija va a poder decir, bueno, hoy voy donde mi tío, hoy voy donde mis primos de mi tío tal, voy donde mis primos de mi otro tío. Sí, tengo varios hermanos, los quiero mucho, los aprecio, nos llevamos muy bien, todos, la gran mayoría mayores que yo. Y varones, la gran mayoría, así de que te puedo decir que tengo varios hermanos por ahí. Pero sí, lo más importante no es que son hermanos, como puede decir cualquiera, sino que somos hermanos de sangre y de corazón, que nos queremos y nos vemos como hermanos. Y yo sé que si en algún momento más de alguno de ellos necesitara de mí o viceversa, yo necesitara de uno de ellos, creo que ahí van a estar mis hermanos o acá voy a estar yo como hermano. Qué bonito, qué bonito escuchar eso, porque yo también tengo dos hermanos y siempre digo que me gustaría también que mi niño pueda tener un hermanito, aunque a veces uno la piensa, pero es bonito tener hermanos y sobre todo llevarse así de bonito como te llevas vos con ellos, porque lamentablemente en muchas familias no pasa así, que los hermanos que ya nacen en otros hogares, ya uno como que no alimentan esa buena relación y también son hermanos. Entonces me da gusto saber que en tu caso te llevas con todos. Ahora quisiera preguntarte, ¿cómo eras vos en el colegio? Si le daba guerra a todas las profesoras, los profesores o ahí eras más pacífica. Fíjate que no, yo creo que era una estudiante, quizás no era muy preocupada y de andar sacando las mejores notas, las notas más espectaculares, no, no me preocupaba tanto por eso, era como que más hiperactiva, me encantaba siempre andar detrás de los deportes, me encantaba, de hecho yo jugaba, yo quería jugar básquet, yo quería jugar fútbol, a mí me encantaba el béisbol y siempre andaba más bien buscando ejecutar o practicar alguna actividad deportiva. Yo creo que eso también me quitaba como tiempo para enfocar y decir, tengo las mejores notas o la más excelente, pero yo creo que yo siempre me he catalogado como un estudiante que no aprendía para el examen y para el momento, sino para la vida. Yo trataba de leer, contextualizar, no aprender, no memorizar, y si yo no entendía, lo que hacía era tratar de consultar a los mayores y decirles, ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? Como cuando estaba pequeño y siempre le andaba preguntando a mi abuela o a mis tías, ¿pero por qué dicen que Somoza era bueno, otros dicen que Somoza era malo? No entiendo, ¿por qué dicen eso? Explíqueme. Y siempre me quedaba duda y volví a hacer la pregunta una, una y otra vez, porque escuchaba por un lado decir, Somoza tenía una economía arriba del 7%, con Somoza no había hambre, el Córdoba tenía una apreciación espectacular, con un chelín decían, ibas a la venta y compraban. Entonces yo escuchaba esos comentarios y me quedaba la duda y decía, pero si dicen que Somoza era un genocida, mató, era un dictador, inclusive en la moneda tenía ya los nombres de sus hijos y los de, entonces es un dictador, ¿por qué dicen que es bueno o malo? Entonces yo siempre trataba de que iba y descubriñaba, ¿pero por qué, abuela? ¿pero por qué? Entonces era malo, le decía yo. Es que mira, y entonces yo no entendía el por qué, yo quería ir a fondo a que me dijeran concreto, ¿era malo o era bueno? Así era desde muy pequeña y sí recuerdo que desde pequeña me llamaba la atención temas muy emblemáticos o que temas que no eran para un niño, andar sabiendo de si Somoza era bueno o malo, o conociendo a profundidad. Claro, o sea que desde pequeñita estabas encaminada en el periodismo, o sea, desde pequeñita preguntando, preguntando, hasta quedarte tranquila con alguna respuesta, ya estabas correcto. O sea, ya desde pequeñita vos decías, quiero ser periodista. Fíjate que yo creo que una de las personas que quizás indirectamente me inculcó a ser periodista fue mi abuela, porque mi abuela me cuidaba buena parte, ¿verdad? En mi fase me cuidaba mientras mi mamá iba a sus clases o al trabajo, entonces me quedaba con ella. Y en algunos horarios yo miraba que mi abuela era asiduda a sus noticias. Mi abuela era una enfermera, ¿verdad? De profesión, más de 35 años, trabajó para el hospital de Rivas. Pero mi abuela siempre era una mujer que se informaba y ella lo primero que miraba era las noticias. Pongan las noticias y miraba Canal 2, ¿verdad? El canal con el que crecimos toda la generación nuestra. Y entonces yo miraba a mi abuela siempre a las noticias. Y ella cambiaba el televisor por cualquier programa que uno estuviera viendo por sus noticias. Entonces yo me quedaba a la par de ella sentadita y escuchaba las noticias que a ella le gustaban. Escuchaba a Carlos Fernando Chamorro, ella miraba a Maralini Delgado. Yo miraba todas esas noticias con ella. Pero cuando ya venía la parte, lo último, deportiva, el segmento con Edgar Tijerino, era lo que a mí me emocionaba y me gustaba. Entonces me volví asiduo de las noticias, igual que mi abuela desde muy pequeña, pero por esperar el segmento de Edgar Tijerino. Yo puedo decir que ella, sin querer queriendo, eso inculcó en mí que yo quisiera ser periodista. Porque cuando yo miraba a Edgar Tijerino, hablar del béisbol, hablar del fútbol, hablar de otros deportes como el baloncesto, la NBA, yo decía qué bonito, me encantaba. Yo quería ser cronista. Desde muy pequeña, como desde los ocho años, yo dije, yo quiero ser cronista. Y bueno, ahí fui creciendo. Después me llamaba la atención, por ejemplo, cuando el MITS, igual mi abuela no dejaba de ver las noticias del huracán, los niños soterrados, muertos. Yo miraba estas imágenes impactantes, pero más que las imágenes, me llamaba la atención la cobertura mental de esos grandes periodistas que tuvo en su momento Canal 2, como María Lili, Alfonso Flores, entre otros. Yo miraba cómo ellos hacían sus, en ese caso, sus transmisiones en vivo, desde el lugar de los hechos, donde estaban los muertos, debajo de la lluvia. Y yo decía, qué bonito, yo quiero llegar a ser periodista. Esos grandes periodistas que tuvo en su momento Nicaragua, en este caso Canal 2, el canal más visto, ¿verdad?, por los nicaragüenses en su momento, calaron en mí el deseo de ser periodista. Pero no solamente el deseo de ser periodista desde muy pequeña, sino hacer buen periodismo, porque me gustaba el buen periodismo de ellos. Sí, claro, me encanta eso que decís, porque fueron ejemplos, ¿no?, y es un poco preocupante lo que está pasando ahora en Nicaragua, porque los buenos periodistas aquí están, aquí siguen, están resistiendo, están haciendo lo que pueden para seguir informando al país, pero sin duda, no todo el mundo en Nicaragua tiene acceso a internet, o tiene acceso a estarnos viendo a través de nuestras plataformas digitales. Entonces, lo que ven en Canal 2 es ese periodismo que se está haciendo, que es como una repetidora nada más de las órdenes que reciben, pero no un periodismo como tal, y eso existe, porque al menos nosotras tuvimos la oportunidad también de ver a estas figuras que vos mencionas, como para proyectarse y ver qué bonito. Y lo otro que te iba a decir es que todavía estás a tiempo de ser cronista deportiva, ahí tal vez de pronto se te da, pero también ese estilo, esa, gracias. Sí. Fíjate que, gracias a Dios, bueno, desde pequeña soñaba ser periodista, y mira, bueno, llegué a ser periodista, llegué a trabajar a la televisión, como de 100% de noticias, en mi primera escuela, y ahí tuve la dicha, la bendición de que me acogió, en este caso, buenos periodistas como Miguel Mora, un periodista que le da espacio, si vos le decís, a mí me gusta esto, te da espacio, te da el lugar, te da la cancha. Y cuando yo llegué ahí, bueno, yo hacía noticias de todo un poco, como bien lo decías al inicio, yo empecé en la parte judicial, desde ahí está que una serie de primicias y noticias, nunca se me olvide el caso, el famoso tal caso, el hermano de Chocolatito González, no me lo vas a preguntar, pero yo estaba sentada en una sala, y fue yo la que descubrí ese caso de tal caso. Llegué donde mi jefa de prensa y le digo, traigo un caso bien complicado, una primicia, pero necesito una fuente que me diga algo, que me aclare. Así de que voy con esto, por ir a la casa de Chocolatía ahorita, y me fui al barrio La Esperanza, donde está la familia de Chocolatía, y desde que llegué hoy les dije, vea si así, me cerraron las puertas, no me querían contestar, el hermano de Chocolatito no solo quería correrme, bueno, dije yo, si así me recibieron, entonces esto es real. Y ahí fue donde saqué el caso, el famoso tal caso, que se volvió icónico, internacional, por cierto, ¿verdad? Yo me acuerdo de que yo dije, la perficacia periodista, venían los juzgados en el pasillo, esa era mi segunda casa, los juzgados, de Managua. Y entonces yo dije, qué raro, vi entrar a Carlos Mario Peña, un controversial abogado que sabemos, ¿verdad?, cuál ha sido su trabajo todo este tiempo, qué raro. Dije yo, Carlos Mario Peña no viene aquí por cualquier caso, aquí hay algo. Me fui detrás de Carlos Mario Peña, y dije que Carlos Mario Peña entró a una sala, y cuando entré en la sala, yo no conocí al hermano del Chocolatito, vi a un muchacho morenito, y que se escondió la cabeza cuando yo entré con mi camarógrafo. Pero como yo soy yo, la verdad es que los periodistas tenemos que hablarles a todo el mundo, tener puentes de uno, del otro. Hola, doctor, ¿cómo está? Y empezó a hablar, ajá, que andaseno por acá, usted no viene por cualquier caso. No, hombre, es el hermano del Chocolatito. Cuando me dice el hermano del Chocolatito que anda defendiendo aquella algo raro, me fui a Ordis, te busqué la acusación, pregunté el nombre, bueno, descubrí que el tipo estaba siendo procesado por droga. Días después, ¿verdad? Ya sabemos las historias. ¿Qué? Salió el fiscal diciendo que es que no era, la prueba de campo estaba mala, no era droga, era, ¿qué le digo yo? Era una sustancia similar a la droga, pero ¿qué sustancia? El talco, o sea, era talco, me dice. Esa es la historia del talco. Y orgullosamente lo digo, yo lo revelé, yo lo ventilé, y bueno, se volvió icónico. O sea que vos no solamente, es que así es el periodismo, no solamente vos estás expuesto por la represión de abril, sino también por dejar en evidencia casos de corrupción como este, de gente que tiene mucho poder. Demasiado. Sí. La verdad es que abril, abril contra los periodistas no empezó en el 2018, sino que esto tiene ya, ¿verdad? Es viejo. Los periodistas que cubríamos la fuente judicial, éramos perseguidos, éramos amedrentados, se nos podía inventar cualquier tipo de calumnias, inclusive muchas veces nos cerraban las puertas y no nos dejaban entrar audiencias, como recuerdo la audiencia de este señor de la isla Ometepe, en Lito Narcia, que fue, bueno, todos sabemos que le confiscaron un hotel, que, bueno, de todo se le hizo este señor. A esa audiencia a mí no me dejaron subir, a mí me encerraban, a mí me mandaba a perseguir don Roberto Lario, que ahora es un desterrado político, me mandaba a seguir con sus periodistas que tenía en el Poder Judicial. ¿Qué te puedo decir? Yo fui tan perseguida que ahora me lo veo desde otro punto de vista, en el momento me enojaban porque no me dejaban hacer mi trabajo, no me dejaban entrar, llamaban a mi jefa de prensa, le decían es que la iris aquí, es que las magistradas se sienten perseguidas, seguidas por la iris, se sienten que son hostigadas, pero ahora luego otro punto de vista, o sea, me tenía miedo la Alba Luz Rambo y todos los magistrados, significa porque si Roberto Lario llegaba hasta ese nivel, se llamara a mi jefa de prensa, pedir cambio de periodista, no podía, yo no tenía derecho a subir a las audiencias, a ninguna sala del Poder Judicial sola, yo tenía que subir con uno de los periodistas orejas de Roberto Lario, y te puedo decir los nombres, como Edwin, o en este caso otras periodistas que habían ahí, no podía subir jamás solita a una audiencia o andar sola, reporteando o viendo qué es lo que a mí me interesaba como periodista, porque vos tenés una ley de derecho a andar y verificar, esta audiencia me interesa, yo generalmente buscaba las audiencias de violencia contra la mujer, abusos, pero siempre llegaban casos interesantes, a los que yo le daba seguimiento y me daba cuenta, como expresé el caso del tal caso del hermano de Chocolates. Me encanta porque por mucho tiempo no se reconocía que la mujer se pueda desenvolver como lo has hecho vos en el periodismo también, tan activa, para acá, para allá, moviéndote, y en tacones también, y nítida siempre. Y con una agilidad, una energía impresionante. Y ya que mencionabas 100% noticias, quería preguntarte si vos continuabas en esta casa cuando lamentablemente sufrió ataques por parte de paramilitares y turbas del gobierno, o todavía te encontramos ahí. Fíjate que no, yo había renunciado a 100% noticias curiosamente un año antes, digo curiosamente porque ya Dios sabe, ¿verdad? ¿Quién sabe qué me hubiera pasado pasando en esas circunstancias? Había renunciado exactamente un diciembre del año 2017, yo dije voy a hacer un stop, voy a hacer un cambio, entonces estaba cansada bastante porque cubría la fuente judicial, cubría de todo un poco, deportes también, por eso te decía que ahí tuve la dicha de hacer deporte, desde otra perspectiva, tal vez yo lo que hacía ahí eran crónicas del deporte, yo te hacía historias, a veces había temas emblemáticos que nadie sacaba, los cronistas generalmente se enfocan en hacerte un análisis de un partido, de una pelea o de X o de disciplina, pero no van más allá de hacerte la historia, por ejemplo, una vez que murió un boxeador en una pelea, yo vine y me fui a la historia, murió y quejá, pero ¿qué pasó? Murió, como mueren los pobres gallitos de pelea y ahí murieron y ya, entonces no hay realmente un organismo, una comisión que vea que le pasa a un boxeador, murió o quedó en coma o quedó menopálido, pero ¿qué pasa después? Tienen familia, tienen hijos, no hay una pensión, no hay ayuda, ahí quedan olvidados, solo les interesa hacer las bolsas, ¿verdad? Y bien lo dijo Ricardo Mayorga en un momento, que fue una de las personas mayores estafados, por estas personas encargadas de hacer las bolsas del boxeo, entonces yo hacía ese tipo de noticias, ¿verdad? ¿Qué pasa detrás de un boxeador una vez que ya no rinde, que ya quedó lisiado? No hay nadie que les ayude, no existe un organismo como tal berigerante en ese aspecto. Yo ya no estaba en 100% noticias, en el 2018 me di un tiempo, un descanso, porque le había dado cobertura además a los Juegos Centroamericanos en el 2017, no sé si lo recuerdan, fue arduo, yo estuve en toda, casi la mayoría de las competencias, yo estuve en las competencias de pesa, en todas, inclusive, ¿verdad? Estuve presente en el campeonato cuando Nicaragua le ganó a Panamá, etcétera, etcétera, entonces tuve bastante trabajo, le di cobertura, porque en ese año también hubieron elecciones municipales, un robo, una estafa, por cierto, le di cobertura a esas elecciones también, y bueno, así de que tuve un año, ese 2017 fue arduo, pesado para mí bastante, me di un tiempo como unos dos, tres meses, recibí una serie de propuestas y lo agradezco, me enorgullece, de trabajo, de organismo, como de las feministas que me ofrecieron trabajar con nosotros en estos proyectos, bueno, una serie de trabajos y todo, hasta en la Asamblea Nacional, donde fue que estuve recientemente, ya después de la crisis, estuve, me encantó el trabajo, me refiero al tema de cómo se crean las leyes, aprendí esa parte, cómo se crean las leyes en las diferentes comisiones, no obstante, ustedes ya saben, ¿verdad?, que no se siente el sabor cuando sabes que hay una parcialidad y que estamos siendo gobernados por un dictador, no obstante, cuando yo estuve, cuando yo llegué, todavía no había, ¿verdad?, no se había ventilado o destapado todo lo que pasó en abril, todavía las cosas estaban desfrazadas, como que estamos con Daniel Ortega, es un dictador, pero las cosas están bien, la economía va creciendo y todo está bien, estamos en paz, pero bueno, ya vino abril, ¿verdad?, y todo el mundo buscó qué hacer, cómo salir y cómo de esta manera salir sin perjudicar a tu familia, sin perjudicarte a vos misma, y acá estoy exiliada, porque de luego cuando empezaron las presiones como periodistas a decirte, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, todo el mundo dice, hasta aquí llego, ¿verdad?, hasta aquí llego, porque uno como periodista tiene criterio, tiene además de criterio, amor a la patria, y vos decís, estamos viendo momentos críticos, esto viene para largo, lo que está pasando no me gusta, y tenés la opción, ¿verdad?, de retirarte o decir, me quedo, nadie está obligado, ¿verdad?, todos aquellos que amamos la patria y que amamos el periodismo, el periodismo objetivo y real, pues lo hacemos. En el caso mío, me exilié y como yo lo decía, acá estoy, pasé, igual que mis colegas, días, momentos de angustia, ¿qué vamos a hacer?, ¿qué va a pasar?, y bueno, vino Otica Visión, me uní a este otro proyecto, ahí ejecuté una serie de programas, una serie de proyectos, que van desde noticieros, revistas, culturas, y todo, ¿verdad?, con el objetivo de seguir denunciando desde el exilio lo que estaba pasando en Nicaragua. Sí, me gusta porque tenés esa ética profesional, ¿no?, que te caracteriza y de decir, no, usted no me va a decir a mí lo que yo voy a decir, porque no es lo que he investigado, o no es lo que dice la gente, o no es lo que está pasando. Y de hecho también, yo te iba a preguntar, ¿cómo fue para vos posicionarte y empezar a trabajar en un medio en Costa Rica?, porque no es tan fácil, y lamentablemente, conocemos muchos colegas en Costa Rica, en Estados Unidos, que no tienen la oportunidad de estarse desempeñando como periodistas, y están haciendo otros trabajos muy dignos también, por cierto, pero no es en lo que ellos se han dedicado, y para lo que se han preparado, y lo que les apasiona ser. Pero bueno, después de Tica Misión, te convertiste en mamá, algo que anhelabas mucho. ¿Cómo ha sido tu experiencia ejerciendo la maternidad? Ay, miren, es que es una experiencia bastante linda, no la puedo cambiar por ninguna de las otras, a pesar de que es un trabajo algo como madre, vos como madre también lo sabes, ¿verdad? Pero sí, es la mejor experiencia que te pasa en la vida, la verdad es que eso no tiene precio. Y yo siempre decía, bueno, si yo llevo a ser mamá, por lo menos de un hijo quiero, y ojalá Dios me regale una niña, porque yo ansiaba, era una niña, era una niña, bueno, y a Dios me escuchó, ¿verdad? Porque me mandó una niña, pero te puedo decir que esa es la experiencia más bonita de una mujer, es la mejor experiencia que he vivido, es lo que realmente te llena, es lo que realmente, vos decís, es mío, es mía, en mi caso, ¿verdad? Es que es una niña, es mía, es mía, y es lo que te llena, es lo que vos, en ese momento, ya se convierte en tu todo, y en esa personita que te motiva a seguir adelante, esa personita que te motiva y que te dice, no te puedes rendir, no te puedes quedar, tienes que seguir, y bueno, yo creo que todas las madres tenemos ese pensamiento. Sí, claro, te entiendo, porque, de hecho, les voy a compartir que una vez yo llegué a Tica Vicio, a una entrevista y ahí estaba Iris y yo llegué con mi bebé porque es como un año de diferencia con la de Iris y este Iris me dijo, a ver, lo quiero chinear para saber lo que se siente y ella estaba, ay, tan emocionada, entonces, luego yo cuando vi que ya Iris iba a ser mamá, me alegré muchísimo porque sabía que también le hacía mucha ilusión, entonces, vos haces una pausa corta, te dedicas a ser mamá y ahora te vemos nuevamente todos los días en nuestras pantallas a través de Darío Medios, en donde presentas noticias, pero también, o sea, sos multifacética porque producís, creas otros productos también, no solamente el micronoticiero, como la verdad detrás de la nota, como los micro documentales, ¿cómo ha sido ahora combinar tu trabajo y tu crecimiento profesional con la maternidad? Es difícil, fíjate, es difícil porque uno dice, quisiera hacer esto, quisiera hacer más, quisiera hacer, pero no puedes, ¿verdad? Porque sabes que tienes a una personita detrás que también requiere de tiempo, yo a veces estoy con el teléfono, inclusive, mandando mensaje, oyendo algo que me llegó una alerta de noticia en última hora y estoy leyendo y la niña, de tanto que me ve con el teléfono lo que hace es botarme, lo en el baste aventado por allá, como quien dice, dame tiempo, entonces ellos te reclaman tiempo, es una niña muy paciente, fíjate que ella es muy inteligente, ella sabe que yo también trabajo desde la casa y que hago varias cosas porque yo noto cuando ella me ve haciendo algo y se va, se retira a su camita, se acuesta y se pone a ver sus caricaturas, yo digo, qué niña, no todos los niños son así, ¿verdad? Que ella tarda tiempo sola con su juguete y en su cama viendo muñecos, ahí pasa hasta que se aburre, tiene hambre o quiere salir de la casa y quiere que la lleven quizás al patio o la saquen de donde está, pero sí es una niña que lo de gracia que me he podido con ella complementarme bien en los horarios y que la niña hay tiempo que quiere estar sola viendo sus caricaturas y jugando, así de que desde ese punto de vista digo, no sé si es que más adelante va a ser periodista o qué, la niña, pero ella sabe que yo trabajo, ella me ve, yo le enseño un video y se ríe y como que dice, ahorita ya no te quiero ver, o ve mis cosas, mis cámaras, mis trípulos y las queda viendo nada más y dice, ay, con eso que trabaja y da la vuelta, entonces, sí, es una niña muy comprensiva a pesar de que está muy pequeña, es una bebé, ¿verdad?, de año y medio, sí, pero es muy comprensiva, así de que, sí, es difícil, es difícil, ¿verdad?, porque tienes que, como dicen, hay que equiparar tu tiempo, trabajo y atención a la bebé, entonces ahí esto, ya no, nada es igual, bien dicen las mamás, cuando uno ya llega a esta etapa de ser mamá, no dormir bien, todo cambia, ni de ahí vos lo sabes como madre, todo cambia, las horas de sueño no son las mismas, yo antes si quería dormirme un sábado hasta las 10 de la mañana, me dormía hasta las 10, 11, me quedaba con el teléfono jugando o viendo películas, viendo series, ahora eso se murió, ya no es igual. Sí, uno, en cualquier momentito uno lo que quiere es dormir, sí, pero mira, te felicito porque me da muchísimo gusto, bueno, yo conozco a tu niña, tiene muchas luces, muy linda, yo creo que eso habla muy muy bien del trabajo que vos has hecho como mamá y obviamente también su papá, pero en este caso estamos hablando de vos, de tu caso, pero que le han dado ese amor, ese cuidado, yo te veo tan feliz cuando compartís tus fotos, que la andas en el parque, que una sesión bella, las dos de rosado, todas lindas para, creo que para su primer año y entonces sí te veo muy muy contenta, muy realizada, me encanta y te felicito porque has cumplido tus metas y como decís, hasta Dios te escuchó y te mandó la niña de tus sueños y qué bonito que ella esté teniendo la oportunidad de ver una mamá que no para, porque uno enseña con el ejemplo y ella está viendo ya le estás enseñando cómo se gana la vida trabajando y cómo te preparás y cómo vas y cómo haces la noticia y ella también está creciendo con un gran ejemplo entonces yo te felicito, eso es muy admirable. Ya para ir terminando, Iris, súper agradecida por este espacio, por esta entrevista tan bonita, pero sí quisiera preguntarte en esta carrera que es tan compleja, ¿cuáles son de los retos más grandes que has enfrentado como mujer en el ejercicio del periodismo? Fíjate que sí, enfrentas mucha, ay, no creas discriminación, aunque digamos que las mujeres periodistas somos respetadas, no, no, siempre hay discriminación, siempre la mujer es víctima porque te ven joven, soltera, cualquiera se quiera aprovechar de eso, cualquier funcionario, cualquier persona, eso es una barrera para una mujer o inclusive a veces generar algún tipo de descontento en algún área laboral por el hecho de ser una mujer joven o soltera, no es lo mismo así con el hombre, ¿verdad? El hombre generalmente no provoca esas situaciones, en cambio la mujer sí, desde ahí es una situación que perjudica un poco el trabajo de la mujer, perjudica porque cualquier otra como vos decís que quizás no tenga el carácter que yo tengo las agallas, es mentira, se amedranta y no puede como dicen sacar a flote su don o en este caso su creatividad, tiene que ser la mujer para saber maniobrar todo ese tipo de discriminación que hay en el gremio, tener carácter, tener agallas, claro que sí, uno sufre una serie de discriminaciones desde quién sos, desde cómo sos, desde todo, de todo tipo de discriminación sufre, inclusive a veces hasta conocimos colegas, fíjate varones, por ejemplo un periodista varón no va a tolerar que quizás hay una periodista mujer que tiene tal vez mejores noticias o en este caso sacó la primicia, tiene el mejor entrevistado, la mejor nota, el mejor ángulo se lo dio la periodista difícil, siempre existe ese machismo todavía y aunque parezca mentira en el gremio hay todavía ese tipo de machismo, siempre un hombre va a considerar no, las notas mías son las mejores o yo tengo la primicia por considerar que somos mujeres y que las mujeres no lo podemos lograr, pero yo en mi trabajo yo he demostrado que las mujeres podemos muchísimo y yo sé que no soy la única mujer del gremio, hay una serie de mujeres en el gremio valientes poderosas con capacidad que han brillado más que cualquier hombre del gremio entonces esa es la idea tratar de como dicen maniobrar con ese tipo de discriminaciones que existen en el mismo gremio me preguntas cuál ha sido la peor discriminación no sé quizás como te explicaba cubrí tanto tiempo la fuente judicial la corte los juzgados yo digo yo digo que por ser mujer a mí también me querían amedrentar manipular en la corte el mismo Roberto Lario y toda su gente por ser joven y mujer porque si yo estoy segura que hubiese sido un hombre ya un periodista de mayor quizás envergadura o mayor no lo hubieran hecho tal vez lo que a mí me hacían como de seguirlo o igual la persecución en igual porque también recuerdo a mi colega de la prensa en ese momento que era la corresponsal perdón la que tenía asignada la fuente judicial era Marta Vásquez contra Marta Vásquez igual era la misma persecución Marta Vásquez que fue periodista de la prensa igual que contra mí pero éramos mujeres por eso te digo yo digo será que si hubiésemos sido hombres me estoy poniendo a pensar otro de nuestros colegas que eran fuertes también en las coberturas les hubieran hecho lo mismo que a nosotras yo creo que no yo creo que no yo creo que el hecho de ser mujer era una de las situaciones verdad en la cual se aprovechaba en este caso los funcionarios que tenía el poder judicial en ese momento por ser mujeres en mi caso bastante joven y bueno esa era la vulnerabilidad que ellos visibilizaron para tratar de perjudicar nuestro trabajo pero no lo pudieron ahora yo siempre me salía con las mías yo yo buscaba mis contactos yo buscaba mis fuentes tenía contactos no te imaginas a mí me adoraban desde los cpf en la corte y aunque a ellos les duela y mi cuenta se daba a veces mis fuentes no eran los abogados que ellos decían ese abogado es amigo la guiris ese es el que le da la noticia a la fuente a veces eran sus propios sus propios choferes eran sus propios cpf y vigilantes que vivían en el descontento al interno con las maniobras o la corrupción de todos ellos que me daban la primicia yo me ponía reír y digo si supieran que el chofer del magistrado tal cual quien me dijo vamos camino a y me decía al hotel al Hilton a un evento aquí viene el magistrado por si lo quieres ir a agarrar gracias y quien me daba esta primicia el chofer del magistrado ahí estaba yo esperando en primera plana en el Hilton y los magistrados que no me miraban ay aquí está esta mujer otra vez y ya estaba yo ahí con mi pregunta entonces sí esa era mi fuente y yo creo que la mayoría de los periodistas tenemos esa fuente pero fue gracias a que yo calé calé con todos los trabajadores del poder judicial con las vendedoras de los alrededores del mercadito judicial que le decían con las de Ordice con todas esas personas que eran de los rancos bajos inferiores yo calé y ellos eran los que me daban la información a veces me decían dicen que mañana traen al hermano de chocolate el caso está el caso para que se te oprime ahora usted que sacó la noticia claro y voy a estar bueno y esa es la historia que te puedo decir lo más duro es cuando son mujer los funcionarios en este caso tienden a creer que sos más vulnerable para ellos manipular tu información y amedrentarte por ser mujer conmigo no lo lograron yo seguía haciendo mi trabajo desde siempre directa era sagaz y mis preguntas siempre fueron destacadas ahí están todas las notas y mis reportajes pueden buscar archivos donde van siempre yo seguía a los magistrados como tal y mi micrófono era el primero pese a que tenía una turba de periodistas aventándome para que yo no metiera mi micrófono me arrebataban la palabra y los funcionarios que se dejaban manosear contestaban las preguntas de ellos no las mías pero mi pregunta ahí estaba yo era la primera que estaba a la parte de ellos y siempre terminaban o contestándome o con solo omitir mi pregunta para mí era una respuesta porque yo ya hacía mi noticia ¿verdad? y así de que es lo que te puedo destacar si hay discriminación y si lo más difícil para mí fue eso la persecución que me daban en la corte por ser periodista muy asidua y muy directa con los funcionarios de la corte muchas gracias por compartirnos tus experiencias por compartirnos parte de tu historia en ese lugar donde naciste en Potosí y el que me imagino que extrañas un montón ahora sí para cerrar ¿qué mensaje le mandas vos a esas mujeres que están ejerciendo tanto el periodismo como la maternidad? para que se llenen de fortaleza de empoderamiento y un poco todo esto que nos ha venido contando y compartiendo en esta entrevista muchísimas gracias Lidia y el mensaje que yo les puedo dar es que no podemos dejar de un lado la atención de nuestros hijos y dejarlos nada más en un anus de terceros ¿verdad? porque no es lo conveniente pero si podemos hacer un sacrificio para seguirle dedicando tiempo a la situación tan difícil tan dramática que vive Nicaragua debemos de hacerlo y debemos de motivarnos porque esa personita que tenemos como hijo o como hija es la que nos debe de dar fuerza de seguir alzando nuestras voces para que mañana tengamos una nueva Nicaragua y que el beneficio sea para esa personita que vos mañana puedas decirle a tu hijo o a tu hija logramos cambiar Nicaragua esta es la Nicaragua que heredamos o esta es la Nicaragua que queríamos para vos hijo o para vos hija yo creo que la motivación debe ser doble en este momento por nuestros hijos debemos lanzar nuestras voces por ellos debemos de seguir luchando porque aunque muchos digan a mí no me afecta esta dictadura si Ortega quiere convertirse en un dictador no va a haber un momento en el que nadie nadie se va a salvar y ahí viene el dicho que dices tal vez de quien pueda porque a todos a todos les va a pasar factura y a todos nos va a afectar esta esfera dictadura que como vemos en los últimos días la situación se agrava cada vez más y no solamente por el tema que tiene o el odio frontal contra la iglesia que ya es abismal con el hecho de la congelación de sus cuentas bancarias sino que también ya viene otra parte se va a tratar una violencia increíble a lo interno de Nicaragua que esa violencia va a perjudicar a todo el mundo saninista y no saninista delincuencia la violencia machista estamos viendo que cada semana hay entre dos a una mujer que es asesinada en este caso por su pareja entonces la situación es dramática la situación viene peor y yo creo que esto nos debe de motivar el hecho de ser madre debe de motivarnos para que mañana nosotros podamos heredarle a nuestros hijos una Nicaragua nueva una Nicaragua refundada desde todos de todos los ángulos muchísimas gracias Iris por ese mensaje tan poderoso y nuevamente por compartirnos tu experiencia ya ven a ustedes amigos y amigas de Darío Medios le llevamos a su presentadora ya les llevamos un poquito más para que la conozcan de cerca esa información que no tenían porque siempre la ven hablando de todo lo que pasa o entrevistando otras personas pero esta vez la logramos capturar y entrevistarla a ella ponerla en jaque porque lo que le gusta a Iris es tener el control de la entrevista y esta vez la descontrolamos un poquito pero te agradezco muchísimo Iris por tu disposición bueno amigos y amigas hemos llegado al final por hoy pero ya saben que si no han visto nuestros programas anteriores pueden ir a nuestro sitio web en YouTube o a nuestro sitio web o a la página de YouTube para que encuentren ahí todos los programas no se olviden no se vayan sin reaccionar sin comentar y sin compartir para que otras personas puedan ver la entrevista que le hicimos a nuestra presentadora estrella de Darío Medios muchas gracias nuevamente por vernos y nuestra cita es el próximo domingo a las 8 de la noche buenas noches a las 9 de la noche Gracias.